¡Oh my god! Esta revista pone que regalan tres parres con BitCastSpin en YouTube, pone que solo hace falta visitar este link. ¡Cling! ¡Dios mío! Voy a ir rápidamente a LeeCoffee a inscribirme. ¡Chan chan chan! ¡Vamos allá! ¡Buenos días! Gracias. Así que tengo que explicar por qué quiero ser partner, ¿eh? Veamos. Bueno, motivos para ser partner tengo los típicos, los típicos de toda la vida, los que toda la gente dice y va a decir y que a veces no dice pero que piensa. Me gustaría ganar más visitas a mis vídeos, es lo básico que quiero ganar con este partner, yo creo que con este partner puedo ganar más visitas en este vídeo, ya que yo intentaré invertir el dinero que gane con el partner en ganar visitas. Es decir, hay una forma, no sé cómo es, ya lo descubriré, que puedes enviar el dinero que ganas siendo partner pues invitiéndolo en promocionar tu canal, tus vídeos, pues yo básicamente eso es lo que voy a hacer o intentar hacer porque realmente no me importa mucho el dinero que me dé el partner. Eh, prefiero mucho más las características que me da el partner, como por ejemplo banner, eh, otro el logotipo, no sé qué otras cosas hay, no soy partner evidentemente pero hay cosas famosillas que dicen por ahí que tiene el partner y sé que tiene el partner como esto que he dicho. Y bueno, también me gusta mucho también lo de programar vídeos y bueno, como he dicho básicamente quiero el partner para, para tener digamos más, para tener más audiencia, más audiencia a mi canal. Es decir, tampoco quiero que hayan suscriptores, o sea, tampoco quiero que, ay quiero decir al partner, voy a ganar más suscriptores, mmm, tampoco creo esto. Eh, tampoco creo ni quiero, bueno, en realidad sí que lo quiero, pero tampoco es mi intención esta, es más, eh, prefiero, eh, que veas diariamente mis vídeos y no hace falta que te suscribas, aunque va a ser difícil que veas mis vídeos sin que te suscribas porque no te vas a enterar si saco uno nuevo, a no ser que estés diariamente viendo mi canal. Pero bueno, estos son los, básicamente, los conceptos por los que quiero este partner, o al menos intentarlo ganar. Y bueno, eh, básicamente es, es. Bueno, ya paro. ¡Gracias!